¿Pueden ver mi pantalla? ¿Cómo? Yo no. Curiosamente ahorita no, antes sí podíamos. Ok, también. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vamos a empezar con la presentación de Pride. Bueno, ¿la idea es...? Sí, sí, se la puedo ver. Ok. Yo no hablo, curiosamente ahorita no antes si podíamos. Nada, la puzca. No, pero ya la estabas viendo. Yo creo que en el tab que tiene el video abierto, ma, le baja el volumen. Y entonces ya usted puede hacer ojo, porque ahí le está haciendo como lo reproduciendo lo que ha pasado, me parece, no sé. Aquí yo creo que el problema que estoy teniendo es un poco de delay. Pero el de YouTube siempre te ha ido ahí, ¿verdad? Sí, sí. Nada más es que todos mutan, porque yo creo que les escuchan el coelador. Bueno, ahí pueden ver la presentación o no pueden. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, iniciamos así. Bueno, la idea de esta presentación es mostrarles un poquito lo que es Pride y un poquito lo que es Repo, Driven Development. El Repo es, viene de Read, Deval, Print y Loop. Y básicamente eso es lo que hacen casi todas las aplicaciones como Pride o RB, que leen lo que viene, digamos, el input del usuario. Lo evalúan, imprimen en pantalla y después vuelven a repetirlo, es un loop. Entonces, antes de empezar un poquillo acerca a mí, yo soy de Itaniel Blanco, tengo 34 años de edad. Tengo, estoy trabajando en, desarrollo eso por más o menos 10 años, ¿verdad? Y desarrollado en el Ruby on Rails por más o menos unos 3 años, 3 años y resto. Y tengo un año trabajando en Gap, en el proyecto Cure, para los que no sabían. Bueno, ¿qué es Pride? Pride es como, es una alternativa bastante poderosa al IRB, el RB Shield que se usa por lo general en Ruby, en Rails, en todo lado. Vamos a ver cuáles son algunas de las similitudes y cuáles son las diferencias. Entonces, ¿cómo instalar Pride? Pride. La forma más fácil, digamos, es hacer un gem install de Pride y Pride. A mí me gusta tenerlo instalado global, ¿verdad? Por aquello de que lo quieras usar en cualquier otra, digamos, algún script de Ruby que hago rápido o lo que sea. Pero, por lo general, lo que hace es instalarlo en Rails de esta manera. Agrega un group en development e instala la gema de Pride, Pride Rails y Pride. Pride Doc. Pride Doc es una gema que trae toda la documentación de Ruby y básicamente el instalar en el sistema para que sea accesible de manera más rápida. Las cosas que son, tiene parecidas Pride a la consola de Rails o al RB, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo un poco. Estas son las gemas que yo utilizo más que todo, ¿verdad? Pride Rails, Pride Doc. Vamos a ver también un poco lo que es el Pride, el Pride ByteBug y el Pride Rescue. Y el Pride Rescue tiene una dependencia en Pride Stack Explorer. Entonces, vamos a ver un poco de esas dependencias. Y, ¿cómo es que Pride, digamos, nos ayuda con todo este tipo de gemas a desarrollar más fácilmente o encontrar más fácilmente problemas y resolverlos? Entonces, con Pride Rails, lo que se hace es que se sustituye el RB de Rails que viene por defecto por Pride. Entonces, cuando se hace C o Rails Console, lo que va a hacer es abrirme Pride. Entonces, es muy, por ahí en sí es prácticamente igual al RB, tiene las mismas funcionalidades, puedo hacer uno más dos, puedo, digamos, ver datos de un usuario. Y, básicamente, es exactamente lo mismo. Inclusive tengo aquí el underscore, respeto a eso. Y, básicamente, es exactamente igual que el RB. Hay algunas diferencias que esas son las que, digamos, las que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, una vez que trae Syntax Highlighting de entrada, ¿verdad? A pesar de que en la consola de Rails uno se lo puede instalar, ya Pride lo trae por defecto. Entonces, no hay que, no sé, Syntax Highlighting de lo que es los objetos o los strings. Eso ya lo trae por defecto. Lo otro que tiene es navegación en el estado, digamos, de los objetos. Entonces, una cosa muy, digamos, genial de Pride es que tiene un objeto CD, ¿verdad? Que yo puedo, por ejemplo, entrar en un objeto. Yo puedo hacer CD User, ¿verdad? Y, entonces, como pueden ver aquí, yo estoy dentro del objeto, dentro de la clase User, en este caso. ¿Verdad? Otra cosa es que yo puedo hacer un LS de todos los métodos que trae esa clase User y aquí me dice el count, el count by SQL, el delete. Entonces, me tira todos esos de manera, o sea, para poder listarlos. Entonces, muéstrenme los métodos que son solo míos. Ah, bueno, eso es de... Ah, bueno, puedo, digamos, aquí, puedo accesar los métodos míos, puedo llamar sin necesidad de hacer el User First. Puedo llamárselo a First y, entonces, lo ejecuta en el contexto User. Puedo hacer LAS, lo ejecuta en el contexto User. Puedo, de hecho, entrar en un objeto. ¿Verdad? Hacer un CD. Entrar dentro del objeto. Aquí dentro del objeto, entonces, yo puedo, por ejemplo, ver los datos, el email, cosas de esas. Puedo poner los métodos disponibles. Igual, aquí, digamos, estos son los métodos de este objeto User, de esta instancia User. Y, entonces, me permite navegar de manera muy fácil dentro de los mismos objetos. Ahora, esto, digamos, tiene su gran validez cuando, por ejemplo, estamos probando un método privado, por ejemplo. Yo puedo, por lo general, cuando uno es en IRB, trata de correr un método, y ese método es privado, y el IRB te va a decir, sí, no, o sea, no puedo ejecutar ese método porque es privado. Aquí, al estar dentro del contexto User, yo puedo accesar las variables de la instancia, puedo ejecutar métodos privados. Como este, ¿verdad? Directamente. Y, entonces, me permite, de esa manera, saber qué variables maneja, digamos, la instancia tiene el objeto, que... Básicamente, es todo, todo, todo lo que tiene el objeto de disposición. Eso es lo que me permite. Sí, estoy medio perdido, digamos, en donde yo estoy, después, porque me metí muy bien, existe el método Nesting. El método Nesting me dice exactamente, el main, el main es como el top level, ¿verdad? Aquí yo entré en User, y después, aquí entré dentro de una instancia de User, un objeto de User. Si quiero salir, igual como en una consola, puedo hacer un cd punto a punto, o puedo hacer un quit, o puedo hacer un exit, ¿verdad? O, si quiero salir, también puedo hacer un control D, ese me salta un nivel. Igual, si estoy, digamos, dentro y quiero subir un nivel, o subir a un nivel en específico, le puedo hacer un jump to. Puedo hacer un jump to, y entonces me tira, digamos, al número, por ejemplo, en este caso, el número cero, me tira al main, ¿verdad? Que es el cero. Una de las cosas, como les decía, que es muy útil, es para ver métodos privados o probarlos, y para manejar variables de instancia y cosas de esas, ¿verdad? Otra de las funcionalidades que tiene Pride, es lo que es navegar o buscar lo que es el código y la documentación. Esa es una de las cosas más fuertes que tiene Pride. Entonces, uno de los métodos más útiles es, por ejemplo, el find method. Yo digo, find method, por ejemplo, hello. Ahí el Pride va a ir buscando entre todas las clases, por todas las instancias que tengan este método hello. Entonces, aquí me dice, la clase de user tiene un class hello, un método class hello, tiene un método público hello y un método privado hello. Entonces, es una de las formas. Entonces, también aquí yo el find method lo puedo decir. Entonces, aquí me, igualmente, dentro de una clase y me lo despliega. Lo otro que tiene, muy genial, es, digamos, lo que es mostrar documentación. Yo puedo decir, por ejemplo, shouldDoc de string y, por ejemplo, el método chop, ¿verdad? Y entonces, aquí me muestra la documentación del método chop, ¿verdad? Lo cual es muy útil. O, inclusive, los métodos de uno propio. Un shortcut muy fácil es el, en lugar de escribir showDoc, y escribir el método, digamos. O, okay, o lo que sea, ¿verdad? Eso es muy útil a la hora de saber que, digamos, para qué sirve un método, o qué es lo que hace, etcétera, etcétera. Otra de las funcionalidades, digamos, que tiene Pride para ver código o documentación, es el método showMethod. que, básicamente, me permite ver, digamos, el código o método. Si ustedes logran ver aquí, bueno, el downcase de string, en este caso, está escrito en C, en verdad, es un método en C, pero, si lo logran notar, o sea, se me lo muestra, el código. Entonces, eso es una funcionalidad muy útil, realmente. El shortcut, para mostrar el código, es el signo de dólar. Entonces, ustedes pueden hacer, por ejemplo, igual, signo dólar, user, hello. Entonces, ahí me muestra el código de hello. Otra de las funciones que tiene Pride es stat. Stat me muestra, básicamente, las estadísticas de un método. Básicamente me dice el nombre del método, si tiene alias o no tiene alias, el dueño del método, que en este caso es stat.user, la visibilidad, que es public, y el source location, o sea, dónde está ubicado dentro del sistema. ¿Verdad? Eso son cosas, digamos, que le permiten a uno muy fácil navegar dentro de lo que es código, digamos, inclusive del mismo Rails o del mismo Ruby, para poder ver cómo funciona, cómo funciona un método, cómo funciona una clase. Igual, de esta misma forma, no solo pueden ser métodos, pueden ser clases. Yo puedo pedir toda la clase de user, por ejemplo, y él me tira todo el código de esa clase. Otra de las cosas que tiene Pride, digamos, y que me encanta, es la funcionalidad de editar. Yo puedo editar una clase, por ejemplo, yo puedo decir user... Entonces, esto me va a abrir una... Bueno, en mi caso me está abriendo BIM, ¿verdad? Yo lo tengo configurado para BIM. Pero note cómo, digamos, cómo... Aquí él me monta exactamente en el método Hello, que era el que yo le pedí. Y aquí yo puedo, digamos, editar lo que sea. Y Pride automáticamente me recarga el... Digamos, la consola. Y entonces, cuando yo llamo a Hello, me agrega el 1 ahí, digamos, por ejemplo. Me recarga el método automáticamente. Entonces, la consola, por lo general, siempre está actualizada cuando yo hago un edit a través de... 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 De Pride. Digamos. Ahora, el editor por defecto es nano. Pero ustedes pueden, por ejemplo, cambiar... Establecer una variable de ambiente. En mi caso yo tengo... Aunque yo tengo BIM, por defecto, en la variable editor. Pero ustedes le pueden ahí poner, no sé, cualquier otro editor. TextMate o, yo no sé, cualquier otro. Y Pride va a respetar eso y les va a abrir en el editor que ustedes prefieran. No sé si va muy rápido, ¿verdad? Ahí me avisan. Para mí va bien. Ok, perfecto. ¿Qué más? Otra cosa que podemos hacer con Pride, muy sencillamente, es ejecutar programas del Shell desde Pride. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta de Pride. Porque yo, por lo general, cuando trabajo, yo mantengo una ventana de Pride abierta. Y muchas veces, cuando ya quiero hacer un commit, por ejemplo, uno tiene que escribir el git, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo hago, digamos, en este caso es de la consola. Entonces, al poner un punto por delante, ¿verdad? Pride asume que esto va a ser un comando tirado hacia la consola. Entonces, voy a permitir ahí, digamos, el estatus del mismo, de git, ¿verdad? Y entonces aquí puedo, no sé, hacer lo que sea. O puedo crear, no sé, aquí desde... Y me va a tirar, digamos, el output perfectamente. Esto es, para mí, una funcionalidad genial de Pride. Porque de esta forma yo puedo mantener siempre el Pride abierto. Cuando yo quiero volver a probar algo, digamos, yo no tengo que volver a hacer un reload del... Digamos, del... O sea, volver a cargar la consola de Rails. Sino que ya estoy aquí dentro de... Dentro del... Dentro del Shell, digamoslo así. ¿Verdad? Otra de las cosas más que trae Pride y que a mí me gusta mucho es cuando quiero ver un archivo rápido, Pride trae la funcionalidad de cat. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver cat si es un file. Y entonces aquí me tira... Ahí con cinta, jala aire y toda la cuestión. Me tira lo que es el archivo. Me hace un output del archivo. Entonces yo puedo verlo rápidamente. Eh... Vamos a ver. Entre las otras cosas, digamos, otras funcionalidades que trae Pride y que es muy útil, digamos, para mí es lo que es... Funcionalidades que ayudan en Rails. Una de ellas es, por ejemplo, recognize... recognize path. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir... users. Entonces a mí dice... El path de users te tira hacia... el controller users y el action index. ¿Verdad? O... Igual, si, digamos, si él no lo reconoce, por lo que sea, él te dice no route matches, ta, 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 ta. ¿Verdad? Pero, de... Pride por lo general reconoce... O sea, si él encuentra la ruta, él te va a tirar un vistazo a la ruta y te va a decir... En el control... Esta path va hacia el controlador... hacia... el controlador de usuarios y al action show. Y espera un ID. Etcétera, etcétera. Otra de las cosas que, digamos, muy útiles es el show models. Él me tira aquí, digamos, todos los modelos que yo tengo disponibles y me tira exactamente los... los atributos que tiene ese modelo. Y me dice... Este es un string, este es un string, este es un texto, este es un detail. Esto... Esto... Igual, es muy útil para... por lo menos para saber qué es lo que trae... qué es lo que trae el... el... la clase o si por lo menos si ya hice la migración de X o no. ¿Verdad? Igual, si solo quieren... si no quieren ver todo el listado de modelos, ustedes pueden hacer un show model, por ejemplo, de user... o de un modelo en específico y él les tira solo eso. Entonces, les tira un listado, digamos, de esa información. Otro que es muy útil, digamos, es el show routes, donde él, básicamente, me tira todas las rutas. Este es mucho más rápido que el de rakes, el de rake routes. Entonces, una cosa que me gusta mucho a mí es eso, que... mucho, mucho más rápido que el de rake. ¿Qué más? Trae git support, o sea, soporta gist. Y esto, eh... es una funcionalidad que está disponible solo si eh... tienen en el gen file en el gen file esta gema, la gema gist. Al tener la gema gist instalada, ustedes pueden, eh... por ejemplo, en este caso, digamos que... vamos a mostrar el código... digamos, en este caso estoy dentro de un usuario, dentro de user, en el contexto de user, entonces, al poner solo el signo de orden, me va a mostrar la clase user. Si le agrego menos L, me lo muestra con... con... eh... las líneas numeradas. Entonces, digamos, si ustedes quieren hacer un gist por lo que... eh... para mostrarse lo que sea o por lo... no sé, publicarlo, ustedes pueden hacer un... nada más ejecutan gist menos L y digamos que van a tirar de la línea 12 a la... 17. Y entonces ahí lo tiran a este... alguien de acá. A este... URL. aquí está. Vio Word. Count. No sé qué más cuantas. Entonces, es una funcionalidad muy... de cierta forma útil si ustedes son de los que están haciendo gist cada cierto tiempo, ¿verdad? Eh... en caso de que, digamos, quieran... no se acuerden de algún comando o lo que sea y escribieron antes ustedes pueden usar el history. Ahí le tira todo el historial de... de comandos que hemos tirado desde el puro principio, por ejemplo. Entonces, eh... es una funcionalidad muy útil y lo... digamos, de las cosas más útiles que tiene Pray es que hay un comando help. Entonces, eh... eh... pueden ser un help ls que le dice ls sirve para tal cosa, tal, tal, tal. Estos son m-m para mostrar métodos, m-m para mostrar install métodos, o... eh... si tiran help completo, ahí les tira toda la ayuda que brinda Pray todos los comandos, digamos, en este caso. Eh... Y ahora sí vamos a la parte de lo que es debugging. Debugging, de Pray es, digamos, la funcionalidad más... genial que tiene Pray y, eh... básicamente, Pray es... vamos a iniciar el servidor para hacer un de... de... por ejemplo, lo único que tiene que hacer es un binding, binding, binding Pray al agregar esta línea, Pray va a saber que ustedes quieren hacer, ustedes quieren dibujar desde ahí, digamos, en el momento que encuentre esa línea, finding Pray. entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a lo... lo cojo dos, opa, voy a integrar lo que es el modelo que hicimos antes, un momento, en el momento que ustedes pusieron esa línea y se le dan me abre una consola de Pray, digamos, ahí, y entonces yo puedo ver todas las variables que tengo disponibles, puedo ver el video, puedo... y puedo, digamos, hacer cosillas ahí y verificar el estatus, digamos, del estado del servidor en ese momento. Y como pueden ver aquí, el servidor va a estar esperando, digamos, hasta que Pray termine. Entonces, si ustedes por X o Y quieren ejecutar una línea, digamos, sin... sin... ¿cómo se llama? sin mover el... sin moverse hacia adelante, digamos, entonces pueden ejecutar con Pray, o Pray línea 15. Entonces, ahí, ejecuta la línea 15. O Pray línea 16. Y me tira todo lo que es el resultado de la línea 16. Si por... como en este caso se perdieron, entonces, existe el... y... el comando where I am, where am I. Que te muestra exactamente dónde estabas dentro de... digamos, lo que es el debugueo. Una forma de mostrarlo también, un shortcut, es con el... con el signo de at. Que es darle... el at te muestra exactamente dónde es que estás ubicado. Le hace exit y el sistema sigue normal, ¿verdad? ahí. Es una funcionalidad genial que tiene Pray, digamos, a la hora de estar buscando algún problema. Otra de las funcionalidades, digamos, muy buenas que tiene Pray, o esto, digamos, lo que es para dibujar, y es... esto funciona solo con la... con la gema rescue. esta gema, right by... es que, digamos, si usted va a correr... aquí estamos con unit test, digamos, no instalear aspect, pero... debería funcionar exactamente igual para aspect. Al ejecutar este... digamos, sus tests... Vamos a... un... 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 El ejecutar el test y... 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 detecta que hay un... el rescue detecta que hay un error en... en... digamos, en el código. Pride, de una vez, te abre una ventana y te dice... eh... rescate... me rescate esta excepción, ¿verdad? y... 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 esto falló por x o x, digamos, aquí, un define method scan for need class. Si ustedes quieren saber... eh... más sobre eso, Pride tiene... tiene lo que se conoce como el WTF, que te muestra lo que es el... el... el stack trace, ¿verdad? del... del problema. Y una cosa curiosa es que entre más... digamos, entre más signo de pregunta le meten el WTF, más... grande es el stack trace que... que les muestra. El problema en el que están... en este caso, digamos, ustedes pueden igual verificar que tiene BIO, ¿verdad? Ah, bueno, en este caso BIO es 1000, entonces, cuando yo le doy play, línea, por ejemplo, 15, ahí detecto que ahí está el problema. Define method scan for need class. Entonces, eh... si yo... si yo lo que quiero ya es arreglar este... editar el menos 6 del current, corriendo, me da... ahí lo arreglo, y... nada más le digo upgrade, trading, y aquí vemos donde ya el test pasó. Así de sencillo. Entonces, eh... esto es una funcionalidad genial... perdón, esto es una funcionalidad genial que tiene Pride para lo que es solución de problemas a la hora de... de hacer... escribir test o lo que sea, ¿verdad? porque puedes irte metiendo y ver exactamente qué... qué valor tenía una variable, qué... qué es lo que está haciendo el sistema, ¿verdad? Dentro de Pride y qué es lo que... y por qué es lo que está fallando. Ahora, hay un cache que yo no sé si esto le pasa con... al tener la gema Pride, eh... esta gema, Pride Rescue, y es que, eh... las... lo que es S, es... se vuelve como una... digamos, una palabra... palabra reservada, la S, lo que es la C, también se vuelve una palabra reservada, y lo que es C, creo... yo muchas veces utilizaba la S para guardar strings, lo que sea, ahora... puedo utilizar el LSTR, o otra cosa, porque, eh... Pride, en este momento, eh... lo que es S, eh... es para moverse un step más dentro de... digamos, para debuggearlo, de... debuggear el sistema. Bueno, vamos a ver, 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 y me tiré el error, porque le dije que se moviera un step más, o sea, se moviera hacia adelante, entonces me tiré el error, eh... igual, el C es para continuar, y... y n es para next, next, eh... entonces, básicamente eso es... eso es Pride, básicamente, no hay demasiado en él, pero igual ayuda un montón, es a la hora de desarrollar, no sé si tienen algunas preguntas. Está cool, la verdad. Buenísimo, yo solo tengo una pregunta, este, viera que a veces pongo binding.pray en alguna iteración, y generalmente me encuentro dándole exit, y volviendo a caer en la iteración, y digamos que me quiero salir, y con jump tampoco puedo, este, ¿verdad que no hay manera como de salirse de... de todas las iteraciones? No, viera que no, o sea, yo lo que hago es... eh... tiro control de, o sea, como atacaba. Sí, sí, yo le doy exit all, y ya me salgo, pero también me salgo de Pride, digamos. Sí, exacto, el problema de exit all, es que te saca, te saca totalmente de Pride, ese es el detalle. Ok. Sí. No, está bien por lo demás. Lo que a veces hago también, es que, digamos, eh, dependiendo de lo que esté ocurriendo, eh, pongo el binding.pray, y le meto un if ahí. Ah, ok, sí, yo hago eso también. Y tal cosa es igual a ser, y después nada más le... Ajá, exactamente, entonces, yo le mando la variable, y ya sé que ya, solo en ese caso, va a entrar. Ok, man, el Pride Rescue es para test, entonces, nada más... No, no, el Pride Rescue, de hecho, está siempre, eh, en todo lado, inclusive en el Red Server. Ah, man. de hecho, eh, no sé, si ustedes buscan la gema, Pride Rescue, hay una forma de correr el server, así, Rescue Rail Server. Ok. Entonces, él te, cualquier excepción que él te atrape, él te atrape, él te tira la... Te abre Pride. Te abre Pride, y entonces ya puedes ahí, hacer tú lo que eres. Ah, man, genial. Dale. Sí. Igual hay otras gemas por ahí, eh, que pueden encontrar en, en, en esta dirección, available to games. Entonces, están todas esas. Pride Debugger es lo mismo que Pride by Buck, nada más que Pride Debugger es para el, eh, el Ruby de, de 1.93 creo para abajo. Pride by Buck, es de Ruby 2.0 para arriba. Ok. ¿Verdad? Pride Team igual es para temas, el Stars Pro es para donde moverse mejor dentro del, dentro del Pride. Hay algunos ahí muy interesantillos. ¿Verdad? Pero, sí, eso es, como que se los dejo a ustedes para que lo, para que lo, lo vayan viendo. Realmente, Pride como, era algo que siento yo, le hacía demasiada falta a, a Ruby en Rails, eh, hace varios años. Porque, eh, a pesar de que existía un developer, ahí yo no me sentía tan, tan, tan flexible, digamos así. de hecho. de hecho. Eh, no sé si tienen alguna más preguntas, si no, y, hasta aquí acabamos. Preguntando, pero oye, no, muchas gracias, man, porque yo casi que solo usaba Binding.pray, y, de ahí, tiene muchas más, muchas más varas. Sí, sí, sí. Excelente. más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vayamos. Gracias.